Amigos del Crítico Político, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es sábado, hoy es sábado, déjenme ver, 19, sábado 19 de junio del 2021. Pues ya dos semanas después de que concluyó el periodo electoral, ya tenemos los resultados. Morena y sus aliados ganaron 12 gubernaturas. El PAN ganó solo dos gubernaturas. Movimiento Ciudadano ganó una gubernatura. Ahora viene la evaluación. ¿Cómo revisa Morena esta victoria? Ya se ha dejado ver en algunos medios de comunicación. Algunos lo ven como algo muy triunfalista, como un excelente logro. Veíamos a María Delgado festejar las 11 gubernaturas, más una que ganó la coalición PT-Partido Verde. Veíamos también en redes sociales varias entrevistas que han dado a diferentes ganadores de la contienda. Otros que han hecho una evaluación de lo que sucedió. Sabemos que el discurso de Morena va a ser obviamente triunfalista. No ganaron lo que hubieran querido, pero tampoco les fue tan mal. Nada mal, más bien. Quienes sí están para llorar y siguen diciéndolo, es la oposición moralmente derrotada, encabezada por esta dupla de empresarios que son Gustavo de Hoyos, a quien tenemos en pantalla, y Claudio X. González. Y por el otro lado tenemos al frente político de este movimiento, encabezado por los presidentes nacionales, Marco Cortés del Panalito, Moreno del PRI, y Jesús Zambrano del PRD, o lo que sea que quede del PRD. Me llama la atención cómo se victimizan los presidentes de los partidos. Mientras que hay que admitirlo, ¿no? Gustavo de Hoyos hace una evaluación sobre lo que sucedió, hace una revisión y lo dice abiertamente. Ganamos por aquí, pero nos faltó por acá. Queríamos esto, pero no lo conseguimos como lo quería, como realmente lo deseábamos. Pues por el otro lado tenemos a los presidentes de los partidos llorando amargamente porque, no, nosotros ganamos, pero es que Morena, y es que Morena, es que Morena. Me gustaría que escucháramos nada más una parte de una entrevista que le hizo Álvaro Delgado en su programa Los Periodistas a Gustavo de Hoyos Walter, expresidente de la Coparmex, donde le hacen la pregunta sobre el Congreso. El objetivo era uno y no se cumplió. Me gustaría que escuchemos cómo contesta Gustavo. Hay que admitirlo, contesta con cierta madurez y aceptando el costo de los platos rotos. Hasta ahí, pues, se vale. Ese es el tipo de oposición que esperaríamos. Sin embargo, Gustavo de Hoyos no es un político. Gustavo de Hoyos es un empresario. Quienes hacen política de deberas son los que le andan haciendo ahí a la Magdalena, haciéndose las víctimas en los diferentes programas de televisión. Pero vamos a ver el comparativo, amigas y amigos, de ambas respuestas. Vamos a ver primero lo que responde Gustavo de Hoyos a Álvaro Delgado. Chéquense nada más. Una cosa. A ver, el planteamiento estratégico de Va por México era quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados, y eso no lo lograron. Eso se llama fracaso, Gustavo. Mira, el objetivo primordial, a ver, uno en cualquier estrategia plantea un ideal y hacia abajo niveles de éxito, ¿verdad? Hubiera sido, digamos, el éxito total, Álvaro, para decirlo con toda claridad, lograr una mayoría absoluta, tener 251 o más diputados. Evidentemente, eso hubiera sido un éxito rotundo. Ahí sí pasa celebración con champaña, como decía esto hace un momento. Ese objetivo, como tal, no se alcanzó. Sí se alcanzó el tener un número tal de legisladores dentro de la coalición que permitan que las decisiones de rumbo estratégico del país, déjame decirlo así, que son las que implican, por un lado, reformas constitucionales, y por otro lado, los nombramientos fundamentales que se tienen que llevar a cabo dentro de la Cámara de Diputados requieran de un consenso. Ok, habla del consenso, de lo que van a tener que hacer a futuro. Lo que sigue es interesantísimo, porque aquí Gustavo de Hoyos admite públicamente que Morena no tiene la mayoría calificada. Por lo tanto, no puede, los partidos de oposición no pueden quitarle aquello que nunca tuvo. Chequen cómo lo dice el propio Gustavo de Hoyos. El bloque dominante es el bloque mayoritario, el que encabeza los nombramientos fundamentales que se tienen que llevar a cabo dentro de la Cámara de Diputados requieran de un consenso. Hoy el bloque dominante es el bloque mayoritario, el que encabeza Morena, sus aliados, tiene una mayoría absoluta, tiene más del 50%, pero no alcanza el 66%, que es el que la ley... Yo creo que... Bien, tiene la mayoría, es decir, esos 250 diputados más uno, un poquito más, pero no alcanza el 66%, es decir, tener las dos terceras partes para aprobar una iniciativa en la Cámara de Diputados, que es lo que se necesita. Por lo tanto, Gustavo de Hoyos, miembro de esta Melcocha Prián Redé, va por México, está admitiendo públicamente que Morena y sus aliados nunca tuvieron la famosa mayoría calificada. Entonces, aquí tenemos, fíjense, ahí está la imagen dorada del INE, del Nacional Electoral, donde hace ver lo que se ganó propiamente. Ahora vamos a ver cómo estos tres presidentes nacionales de los partidos se fueron a lloriquear con Carlos Loret. Chéquense nada más. Dice Loret de Mola en su tuit, dice... El narco operó a favor de Morena en las elecciones, acusan dirigentes del bloque opositor. Bueno, aseguran que hubo más de mil levantones a operadores de oposición Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano en Loret Latinos. Nótese que si esto fuera cierto al nivel que ellos lo dicen, ustedes creen... Y los invito a que vean la entrevista completa. Es una entrevista interesantísima de Álvaro Delgado a Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos nunca habla del narcotráfico. ¿Ustedes creen que si esto hubiera sido cierto? ¿No Gustavo de Hoyos lo hubiera denunciado ahí con Álvaro Delgado? Obviamente que sí, por supuesto que sí. Esto, su especialidad es hacerse las víctimas para que nosotros los veamos y digamos, ah, no, sí, qué injusticia. Necesitamos mayor pluralidad. En realidad lo que necesitamos es hacer una oposición seria. Y lo he dicho yo varias veces, amigas y amigos. ¿Necesitamos oposición? Claro que sí, por supuesto que sí necesitamos oposición. ¿El narco votó por Morena? Sin lugar a dudas. El narco operó por Morena. Espérame, espérame, espérame. No te me adelantes. No te me adelantes. ¿Estamos oposición? Pues claro que sí. En todos los países existe. ¿Por qué? Porque los proyectos son perfectibles. Se tiene que complementar el proyecto de la 4T. Para poder gobernar para todos, necesitas tener todos los puntos de vista. Andrés Manuel, nuestro presidente, conoce muy bien las necesidades de los mexicanos menos favorecidos, por decirlo de una manera diplomáticamente y políticamente correcta. Y nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Quién mejor que estas personas que sí son más favorecidas académica o económicamente, pues puedan dar su punto de vista y expresar cómo ellos ven y viven a México? Tal cual. Para así llegar a un equilibrio. ¿Pero qué es lo que pasa cuando tienes una oposición que se la pasa victimizándose, se la pasa atacando, se la pasa golpeteando, se la pasa haciendo de todo menos su tarea, que es hacer una política propositiva? Vamos a ver cómo se victimizan estos personajes. Chéquense nada más. El narco votó por Morena, sin lugar a dudas. El narco operó por Morena. Operó para Morena, trabajó para que Morena ganara. Eso es gravísimo. Las urnas. Es gravísimo. Esta acusación es gravísima. Es que es el gran y mayor peligro que tenemos. ¿Cómo pueden probar eso? Es una acusación brutal. ¿Cómo pueden probar ese asunto? Mañana en la mañana el presidente va a decir, a ver, denme pruebas. Ahí están denuncias que se hicieron el día mismo de la elección en Michoacán, en Sinaloa, por mencionar solo dos casos. Bueno, incorporo uno tercero, que es el de San Luis Potosí. ¿Cómo se metieron con las policías municipales en el territorio de los Gallardo? ¿A un secretario general del partido? ¿A cuántos asesinaron? Antes de los programas que implementaran para las elecciones del trabajo electoral normal que se hace, levantaron a más de mil. ¿Levantaron ese día domingo? ¿A más de mil qué? A más de mil personas. De mil personas. De los representantes de casillas de los partidos de la coalición en todo Sinaloa. Nada más en los mochis, Carlos. Se robaron 100 casillas el día de la elección. ¿Y el Estado mexicano dónde está? ¿Qué iban a hacer ustedes? Es una narcodemocracia hacia la que está. A ver, pongamos algunos puntos sobre las elecciones. ¿El Estado mexicano dónde está? No, Marquito, no te hagas pendejo. ¿En dónde están los gobernadores? ¿En dónde está Diego Sinue en Guanajuato? ¿En dónde está el gobernador priista de San Luis Potosí? Olvidé su nombre en este momento. ¿En dónde está Silvano Aureoles? ¿En dónde está Silvano Aureoles en Michoacán? ¿En dónde está Kirino Ordaz en Sinaloa? ¿En dónde están? ¿El Estado mexicano dónde está? ¿Dónde están sus gobernadores? Sus gobernadores no sirven para nada. En esos estados donde hubo más violencia, son estados gobernados por ellos mismos. Sinaloa es gobernado por el PRI, San Luis Potosí es gobernado por el PRI, Michoacán es gobernado por lo que queda del PRD. El último estado que le queda y saliendo Silvano, pelas, se acabó el PRD, perdieron todas las gubernaturas. Bien, nada más. Dicen que levantaron en un día mil personas. Fíjense lo irresponsable de la declaración de estos personajes. En un día levantaron a mil personas. Yo quisiera ver que publicaran, ya ven que se les da mucho eso de publicar en sus redes sociales, en sus páginas web, en sus portales. Que publicaran las mil denuncias ante el Ministerio Público por estos levantones que ellos dicen que existen. ¿Estamos de acuerdo? No pueden ellos andar diciendo, es que levantaron a mil personas y es que necesitan como bien, aquí sí hay que concedérselo. Bien, les dice Loret, ¿y qué pruebas tienen? ¿Cómo prueban esto? Es una acusación brutal. Sí, el presidente va a salir en la mañana y va a decir, pues, pruébemelo. Pequeño detalle. Entonces vemos, amigas y amigos, cómo estos se victimizan. La oposición sigue sin ser una oposición seria. No tienen ni idea de cómo moverse ante el aplastante resultado que se obtuvo el pasado 6 de junio en favor del proyecto del presidente. No pueden creer, según ellos, cómo el ciudadano puede votar por lo que representa Andrés Manuel. Si está gobernando tan, y lo entre comillo, tan mal. Quienes están, pero mal, 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 pero mal, son ellos, es la oposición. Y si no toman esto con seriedad, yo me pregunto, amigas y amigos, ¿qué va a pasar después? ¿Con qué van a salir después? Pequeño detalle. Pues vemos, bueno, todavía queda mucho, mucho, mucho que decir. Esto apenas empieza. Vienen las impugnaciones, algunas ya en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vienen las tomas de posesión de los gobernadores. Cada estado tiene su propio calendario. La que sí es la más conocida es la toma de posesión de la nueva legislatura, de la que será la 65ª legislatura, que será el 1 de septiembre, como es costumbre. Y ahí, bueno, ahí tendremos ya a los nuevos diputados. Veremos un PRI más reducido, un PAN que creció un poquitín, veremos un PRD igual reducido. Veremos también a MC no le fue tan mal, ni al verde tampoco le fue tan mal. A Moreno no se diga, le fue bastante bien. Y veremos desaparecido al PES, a redes sociales progresistas y a Fuerza por México. Pues ya veremos lo que sucede, amigas y amigos. Yo me despido deseando que tengan excelente tarde. Cuídense mucho, cuídense del COVID. Si no se han vacunado, vacúnense. Es la oportunidad que tenemos en este momento. Los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales, como El Crítico Político en Instagram y en Facebook. Como Crítico Político Oficial en nuestro canal de YouTube. Les invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y que compartan y recompartan nuestro canal y nuestro video para ayudarnos a llegar a los primeros mil suscriptores. De igual manera, en Twitter nos encuentran como arroba cr-político y en nuestra página web que ya está al 100, ahora sí, es crpolitico.blogspot.com. Ahora sí me despido de ustedes, deseando que tengan excelente día, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima entrega. Saludos. Saludos.